Pues aquí en el Facebook encontré un post que me llamó la atención es el Salmo 75.1 en la nueva versión, no sé si es latinoamericano, no sé qué es pero se me ocurrió que podía escribir algo con un coro o algo con esta letra está muy bonito el pasaje, dice aquí Te damos gracias Señor, te damos gracias porque tú siempre estás cerca de nosotros Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias porque tú siempre estás cerca de nosotros por todas partes se hablan de tus hechos de tus hechos que son maravillosos por todas partes se habla de tus hechos de tus hechos que son maravillosos Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias porque tú siempre estás cerca de nosotros Te damos gracias Señor, te damos gracias porque tú siempre estás cerca de nosotros por todas partes se habla de tus hechos de tus hechos que son maravillosos por todas partes se habla de tus hechos de tus hechos que son maravillosos 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 Gracias.